25 perros en pésimo estado fueron rescatados desde un criadero informal y hoy esperan encontrar un nuevo hogar. Luego de un proceso de higiene y de embellecimiento, gracias a un grupo de estudiantes de peluquería canina, ahora están listos para irse con nuevos dueños. Se pasaron toda la mañana cortando pelos, uñas, lavando y secando cuerpos. En definitiva, un enorme operativo para ir en ayuda de 25 perros rescatados en pésimas condiciones de un criadero en la Florida. Los alumnos de esta escuela de peluquería no dejaron que se les pasara detalle para dejar a los canes impecables, la mayoría Pools y Yorkshire. La verdad es que estoy terminando de cortarle el pelito, afinándole las patitas. Están súper estresados, no me imagino las condiciones que nos tenían y cómo llegaron acá. Con mi compañero sacamos otro perro con todo el pelo que venía anudado de ella. Era el primer paso antes de que estos animales encuentren un hogar definitivo. Una visita a la peluquería canina era necesaria, no sólo por razones estéticas, sino que también por higiene. Estas fotografías muestran cómo llegaron los perros. En el proceso de higienización se encontraron con desagradables sorpresas. Por encima de ella se ve súper bien, pero si tú te das cuenta, abajo en su guatita tiene tres tumores, tiene este y aquí tiene dos. Viene con su patita ya fracturada, ya lo más seguro es que la amputen. Viene con heridas que no sabemos a qué debida que son. Por eso la siguiente parada de estos perros fue una clínica veterinaria para hablar de tratamientos y de esterilización. Pero cómo llegaron estos animales a esta escuela de peluquería ubicada en San Miguel, la profesora y sus alumnos decidieron ayudar luego de enterarse por Facebook que Héctor Quijón había logrado que se los entregaran. Estos perros son de un criadero que tenía una señora que perdió el control de la natalidad. Estaban en muy malas condiciones y ella decidió entregarlo por mutuo acuerdo. Una triste realidad que lamentablemente es fácil de encontrar en nuestro país. Cualquiera puede cruzar a su perro y vender a sus cachorros y puede sacarle 10 o 20 camadas si quiere. Basta con ver los avisos que hay publicados en internet. Y no está normado, ese es el problema. Por eso ahora, luego del paso por la clínica, lo más importante será encontrarles un hogar donde les puedan entregar el cariño que merecen. Que le den buena condición de vida, básicamente. Cuando es la más chiquitita del grupo, se nota que quizá le pegaban, otros perros la pisaban. Y si alguien la quiere adoptar, tiene que ser alguien solo, que le dedique solo tiempo a ella, la regaló nena harto. Será este animalista quien filtra las adopciones, aunque dice que ya tiene muchos interesados. Pero si alguien desea colaborar con los gastos de esterilización y de tratamiento, bienvenido sea. Después de días de... Gracias. 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 Gracias.